Tu siervito lindo Acuérdate, cuando tu no eras nadie Acuérdate, que andabas con la muerte Acuérdate, que pasaron los años Pero tu sigues vivo Pero tu sigues vivo Porque Cristo te ama Acuérdate, cuando estés derribado Acuérdate, que no estás destruido Acuérdate, todo lo vuelvo en Cristo Y comienzas de nuevo Y comienzas de nuevo Porque Cristo te ama Acuérdate, cuando andabas sufriendo Acuérdate, quien te extendió la mano Acuérdate, no te olvides de Cristo Porque si no es por Él Ya estaríamos muertos Solo detente por un minuto Y comienza a pensar ¿De dónde Dios te sacó? Y quien tú eres, gracias a Dios Tu siervito lindo Tu siervito lindo Acuérdate, cuando tú no eras nadie Acuérdate, que andabas con la muerte Acuérdate, acuérdate Acuérdate, que pasaron los años Pero tú sigues vivo Pero tú sigues vivo Acuérdate, porque Cristo te ama Acuérdate, cuando estés derribado Acuérdate, que no estás destruido Acuérdate, todo lo vuelvo en Cristo Acuérdate, que no estás destruido Y comienzas de nuevo Y comienzas de nuevo Porque Cristo te ama Acuérdate, cuando andabas sufriendo Acuérdate, quien te extendió la mano Acuérdate, no te olvides de Cristo Porque si no es por Él Ya estaríamos muertos Si no hubieses sido por Cristo ¿Qué sería de mí?